¿En serio? Sí. Ah, qué bien. ¡Eso pasa, baboso! Susana, tu esposo te está engañando con tu hermana. ¿Qué le estás diciendo? Mi amor, ¿cómo le vas a querer a una vaca así como esta? Yo tengo prueba. ¿Qué? A ver, a ver. Escúchame bien, imbécil. No quiero que te acerques a mi mujer. ¿Pablo? A ver, ¿qué hace tu ex aquí? Por Dios, ya deja de seguirla, supérala. Ella está mejor, sin ti, ¿no la ves? ¿Qué bajo tienes que caer para trabajar vestido de vaca? ¿Cómo me dejaste, imbécil? Ah, pestosa, enojada. Escúchame bien, tarado. Si te vuelvo a ver por aquí, voy a hacer que me lamas la sola del zapato. Vámonos, de amor. ¿Qué haces aquí, por Dios? ¿Por qué viniste? Es que estoy un poco nervioso. No, no vaya a ser que el tipo este nos vaya a arruinar el plan, ¿me entiendes? Y entonces tu hermana... Mira, le diga lo que le diga, no creo que mi hermana se lo crea. Ella es muy tonta e ilusa como para darse cuenta. Así que tranquilo, mejor ve con ella, no levantemos sospechas. Oye, pero antes de regresar con ella, ¿qué pasa si tú y yo...? Perdón. ¿Sabes qué? Sí hueles un poquito a esa cosa. Límpiate bien porque sí hueles. Sí. Límpiate mi vida, por favor. ¿Sabes qué? Yo ahorita regreso. Voy a ir por el menú. Ok. Llamo. Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué regresaste? ¿Quieres que llame a la policía? No, no, no. Este... Mira, sí me voy, pero... ¿La verdad confías en tu esposo y en tu hermana? No estuviera aquí si no hubiera visto algo, ¿no? Por favor, créeme, te estoy diciendo la verdad. Si no, no estuviera aquí. A ver, no fui lo suficientemente claro cuando te dije que no quería volverte a ver por aquí. ¿O es que acaso tengo que ser todavía más claro? Susana, en verdad, créeme. A ver, mi amor. Vámonos de aquí, mi amor. Ya se me quitó la... Susana. ¿Qué onda con tu exnovio? De verdad, no entiendo cómo pudiste andar con él. Por suerte, ahora estoy mucho mejor. Por favor, muchas gracias, mi vida, por ser el mejor novio del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, 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 no. Esto no puede ser cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Te dije que tenía pruebas. Voy a checar si ya está lista nuestra mesa. Sí, mi amor, qué linda. Ese malparido la está engañando con su propia hermana. Esto no se va a quedar así. ¿Qué? No, no. No, 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 mi amor. Estoy seguro que ese video que supongo viste está truqueado, ¿eh? No, no, no es real. ¿Cómo va a estar truqueado? Si acabo de ver cómo besaste a mi hermana. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo esto tiene una explicación, mi amor. Mira, te voy a ser muy sincero. Tu hermana no dejaba de seducirme. Y yo, pues, oye, hombre, mi amor. Pero que no nos es mentiroso. ¿Qué? Tú fuiste el puercote que se la pasaba tirándome el calzón. Ya cállense los dos. No sé cómo fueron capaces de hacerme algo así. Ya lárguense, no quiero verlos. Hermana, por favor, te lo juro que yo no quería. Pues en el video se ve todo lo contrario, ¿eh? Mi vida, de verdad, perdóname. En serio, yo solamente te pido una segunda oportunidad por nuestro bebé. No hay segundas oportunidades. Y menos porque somos familia. Así que ya váyanse. Hermana, por favor, perdóname. ¡Ya! No quiero volver a verlos. Tienen 24 horas para sacar sus cosas de mi casa. Antes de que llame a mis abogados y a la policía para que los saquen a la fuerza. Solo te voy a decir una cosa. Yo nunca te dejaré de amar. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Me los vas a pagar. ¿Te encuentras bien? Creo que voy a estar bien. Muchas gracias por decirme la verdad. Creo que tenías que saberlo. ¿Sabes? Como novio fuiste terrible. Pero... Perdón. Eres una excelente persona. ¿No? No. ¿Habes? No. 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 Gracias.